Amados hermanos y hermanas en Cristo, esta es la última prédica de la serie de mensajes sobre la carne y el espíritu. Veamos en primer lugar el pasaje bíblico de hoy. Romanos capítulo 2, versículo del 14 al 15 dice, Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este pasaje trata del juicio de conciencia. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 leemos, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, solo Jesucristo tiene poder para salvar. Sin embargo, la Biblia dice que hay algunos que a pesar de no haber vivido bajo la ley de Dios, pueden ser salvos, porque han actuado de acuerdo a ella, movidos por una natural inclinación. Entre estos se encuentran los que nunca han oído del Evangelio del Señor Jesucristo. Tienen una buena conciencia, por lo que a pesar de que no conocen la ley, su conciencia les sirve como ley, y muestran su bondad a través de hechos. Por eso son salvos. Su conciencia dará testimonio si es bueno o malo, y determinará si es salvo o no. Este es el juicio de conciencia. Ahora bien, el tema de este mensaje no es el juicio de conciencia, sino la naturaleza y la conciencia del ser humano que se mencionan en los versículos 14 y 15 del pasaje bíblico de hoy. Con respecto a la naturaleza, ya hemos visto este tema cuando hablé sobre las áreas en el corazón del ser humano. No obstante, hoy vamos a profundizar en esa naturaleza con más detalle porque es un factor muy importante que está directamente relacionado con el autodescubrimiento de cada uno y el proceso de santificación en su vida de fe. La carne o lo carnal se refiere a todo lo que perece y se corrompe. Todas las cosas en el universo que son visibles, así como la maldad, el pecado, la vida licenciosa, etc., pertenecen a esta categoría. Con fines didácticos, vamos a clasificar el pecado en obras de la carne, que se revelan en acción, y las cosas o los deseos de la carne, que no se revelan, sino que yacen en el corazón. Por cierto, en el proceso de desechar el pecado, le resultará más difícil despojarse de los deseos de la carne que no son visibles que desechar las obras de la carne que sí lo son. Podrá identificar fácilmente las obras de la carne porque se manifestarán en hechos. Sin embargo, los deseos de la carne, como el pecado y la maldad que se encuentran en el corazón y se manifiestan en pensamientos y sentimientos, requerirán de un mayor esfuerzo de su parte para hallarlas. Incluso, es posible que no las reconozca. Más aún, como la falsedad que yace en su naturaleza no es fácil descubrirla ni desecharla, le costará más estirparla porque su conciencia se habrá endurecido al haber cometido repetidamente las obras de la carne. No obstante, aquellos que en verdad anhelan cambiar, contarán siempre con la ayuda del Espíritu Santo, quien los guiará para descubrir y desechar esa naturaleza pecaminosa que está profundamente arraigada en sus corazones. Juan, capítulo 16, versículo 8, menciona, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 13 añade, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Espero que al escuchar este mensaje, descubra incluso el pecado y la maldad que están profundamente arraigadas en usted. Y con la ayuda del Espíritu Santo, reflejen en su vida diaria el carácter del Señor. Hermanos, dije que la naturaleza de cada uno se forma por la combinación del área buena de su corazón con la falsedad que se ha impregnado en su ser. En otras palabras, la verdad y la mentira se mezclan, y eso forma una conciencia en su propia naturaleza. De esta mixtura surge la conciencia, que viene a ser una nueva norma o patrón de juicio de valor sobre lo que es verdadero. Antes de caer bajo maldición, el primer hombre, Adán, era un hombre de espíritu, y su espíritu era su propia naturaleza. Sin embargo, después que la falsedad comenzó a entrar en el hombre a través de la carne, se formó un nuevo estándar de juicio de valor sobre la verdad, y con el paso del tiempo, esa norma de valor se impregnó de pecado y maldad, y eso formó otra naturaleza. Al principio, la naturaleza de Adán provenía de la verdad, y su corazón estaba lleno solo de la verdad. Quizás se pregunte, ¿cómo pudo entrar la mentira en su ser? Antes que Adán pecara, su naturaleza innata era el espíritu. La verdad misma, su ser, no aceptaba nada malo ni nada falso. No obstante, cuando Satanás lo engañó a través de la astucia de la serpiente, Adán aceptó lo carnal, sin saber que era falso ni malo. Y lo carnal entró en su corazón a través del alma, y se enraizó en esa parte almática. A partir de ese instante, se creó otra característica del corazón del hombre, es decir, se formó otra naturaleza. Ahora, veamos con más detalle el significado de naturaleza. El diccionario define naturaleza como una característica innata en el ser humano. Si esto se compara con el corazón del hombre, la naturaleza representará la característica fundamental del corazón. Tal como dije en un mensaje previo, debido a que el hombre fue formado del polvo de la tierra, su naturaleza se compara con la calidad del campo o terreno del cultivo, es decir, con la naturaleza de la tierra. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando Adán, siendo un ser viviente, cayó bajo maldición? Génesis capítulo 3, versículo 19, nos dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, el ser viviente volvió al polvo de la tierra. Aquí polvo representa al hombre creado de la tierra. A medida que el ser humano se degradó de un hombre espiritual a un hombre carnal, su mente se convirtió también en una naturaleza proveniente del polvo de la tierra, esto es, de la carne, y esa naturaleza fomentó e incentivó otras tantas tendencias o inclinaciones. Naturaleza de la tierra se refiere al campo espiritual del corazón del hombre. Todos tienen diferente naturaleza provenientes de su esencia o herencia carnal. De ahí que el campo del corazón de cada uno se forma de manera diferente en cada ser humano. Veamos esto por un momento. En primer lugar, la naturaleza de uno se forma en función de la naturaleza de sus padres. Es porque la naturaleza de los padres se transmite a los hijos. Entonces, se podría pensar que los hijos de los mismos padres heredan su misma naturaleza. No obstante, eso no es así. Dependiendo del entorno, esa naturaleza congénita será diferente. Ahora bien, si uno tiene una naturaleza que no es buena, ¿eso acaso será totalmente responsabilidad de sus padres o de su entorno? No. Hay voluntad propia. Hay libre elección. El libre albedrío es el factor más determinante en su decisión. A pesar que los niños son criados por los mismos padres, en un contexto o medio similar, no tendrán la misma naturaleza ni el mismo corazón. Debido a que lo que han visto, escuchado, aprendido, sentido y accionado mientras han crecido, ha sido diferente. Sus corazones y naturaleza también serán distintas. Un ejemplo son Caín y Abel. Aunque nacieron y se criaron con los mismos padres, sus corazones eran diferentes. Abel obedeció lo que su padre Adán enseñó y ofreció un sacrificio de sangre que agradó a Dios. Sin embargo, Caín no obedeció y presentó una ofrenda del fruto de la tierra de acuerdo a su propio criterio. Dios no aceptó el sacrificio de Caín y Caín se enojó. Finalmente, llevado por sus celos, se convirtió en el primer asesino en la historia. Ahora bien, ¿de quién es la culpa? Caín simplemente no obedeció lo que se le había enseñado. Desobedeció porque quiso desobedecer. Tuvo ira, envidia, celos e incluso asesinó a su hermano Abel. Fue su propia elección, su libre albedrío. De esta misma manera, el hombre mismo opta por su propia voluntad, seguir y practicar lo bueno o lo malo mientras crecen. Ahora les voy a explicar el proceso de formación de la naturaleza durante su crecimiento. Todos nacen con un corazón, pero cuando nacen, no tienen nada en la mente ni en la memoria. Se encuentran como en un estado de vacío, como un paso vacío o una página en blanco sin nada escrito. A medida que crecen, las cosas que se siente al ver, oír, aprender, comienzan a grabarse en su cerebro y su mente empieza a llenarse de conocimiento. Y al poner en práctica una y otra vez lo que ha grabado en su corazón, gradualmente su corazón se va formando. Por ejemplo, un niño golpea a su hermano menor por error. Luego se siente bien por el llanto de su hermano. Así que lo golpea nuevamente, una y otra vez. Al final, este niño se convierte en un hombre violento. En lugar de considerar y servir a los demás, buscará su propio provecho. Finalmente, su corazón se endurecerá. En el proceso de formación del corazón, se produce una fusión del corazón verdadero con el corazón falso. Y el hombre forma su yo a su manera. A esto se le llama la propia naturaleza. Debido a que todos tienen diferentes sentimientos sobre las cosas que han visto, escuchado y han aprendido y porque se forman a sí mismos en su entorno particular, cada uno tiene una naturaleza diferente. Hermanos, de todo lo que ingresa a su mente o cerebro, habrá cosas que con el paso del tiempo simplemente olvidará. No obstante, también habrá eventos o acontecimientos que habrá ingresado a su corazón, que permanecerán para siempre. Si un estudiante escucha una lección por un oído y le sale por el otro, el conocimiento que ha oído no se grabará en el corazón, por lo que desaparecerá pronto. Sin embargo, si se concentra en la enseñanza y la graba en su mente, no se le olvidará por mucho tiempo. Al observar o escuchar lo mismo, cada uno tendrá diferente capacidad mnemotécnica, para recordarlo debido a que lo percibirá con una sensación o sentimiento distinto. Cada uno se ha criado y formado en un entorno diferente, por lo que cada uno tendrá una naturaleza diferente. La naturaleza que se ha formado de esa manera se transmitirá a sus hijos a través del ADN o la energía vital. Y ellos crecerán según esa naturaleza innata y durante su desarrollo formarán a su vez otra naturaleza propia. En otras palabras, si un bebé que nace ya con una naturaleza malvada innata crece en un entorno negativo y violento, su maldad crecerá rápidamente. Por cierto, a pesar que alguien nazca con una buena naturaleza heredada de sus padres, si ve las cosas malas, si tiene malas amistades y vive en un entorno malo, lo más probable es que se vuelva malo. No obstante, si el que ha nacido con esa buena naturaleza innata de sus padres, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y se esfuerza por vivir en la luz de la verdad, será mucho más fácil que se despoje de toda maldad en comparación de aquellos que nacen con esa naturaleza de maldad. Por eso, hay casos en los que alguien recibe la palabra de Dios, desecha toda forma de maldad y cambia rápidamente. Por ejemplo, alguien que da la impresión de ser violento y poco sociable, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y a medida que escucha la palabra de Dios y crece en el espíritu, cambia rápidamente. En este caso, aunque su ser estaba contaminado por el contexto o entorno del mundo, el campo espiritual de su corazón y su naturaleza son un buen terreno espiritual. En otras palabras, originalmente el corazón era un buen campo. Sin embargo, durante su crecimiento se habrá contaminado con cizaña y mala hierba. No obstante, después de ser cultivado en esta tierra, podrá recuperar el buen campo espiritual de su corazón y luego, al sembrar buenas semillas, tendrá abundante cosecha. Sin embargo, si un hombre nace con una naturaleza malvada y crece en un mal entorno, su proceso de cambio será muy lento y requerirá de mucho esfuerzo. Por eso, tendrá que esforzarse más por desechar esa naturaleza innata y la falsedad que habrá aceptado y practicado durante su crecimiento. De lo contrario, aunque haya cortado con todas las obras de la carne visibles, mientras tenga esa naturaleza pecaminosa en su corazón, la función e influencia del alma sobre su ser continuará y Satanás lo controlará a través de los pensamientos carnales. Por eso, aunque su corazón desea hacerlo bueno, a veces no lo podrá hacer y pecará. Un ejemplo de esto es Judas Iscariote. No desechó su maldad innata y vendió al Señor Jesús buscando su propio beneficio. Por eso, tal como dijo el apóstol Pablo, deberá morir diariamente a su ego. Al escuchar la palabra de Dios, deberá desechar inmediatamente cualquier forma de maldad que encuentre en su corazón. Y como aún tendrá argumentos falsos en su naturaleza, deberá someter su cuerpo y su mente a la obediencia a Cristo. Hermano, nunca llegará a la santidad a menos que deseche toda maldad de su naturaleza. Por cierto, la mayoría no podrá darse cuenta de la maldad que hay en su propia naturaleza. Podrá notar la maldad obvia y notoria por sus acciones y hechos. No obstante, no podrá discernir exactamente su propia naturaleza porque cambiará con el tiempo y porque habrá aceptado y adoptado nuevas formas y argumentos falsos e incorrectos como si fueran verdad. Por eso, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, nos dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, todo el tiempo deberá examinar su estilo de vida. Contrastándolo con el espejo de la palabra de Dios. Si admite sus fallas y trata de cambiar, la luz de la verdad entrará en su corazón. Y así podrá descubrir la maldad en su interior. Y si se despoja de toda forma de maldad, Dios lo reconocerá como un hijo o una hija de espíritu y lo fortalecerá. Hermano, si se detiene en su carrera de la fe hacia el nivel del espíritu, es porque todavía habrá mentira, que es la raíz de todo pecado, en lo profundo de su corazón. Si pierde la llenura del espíritu, o si enfrenta pruebas o serias adversidades, la maldad que parecía haber desaparecido podrá volver a aflorar. Por eso, deberá continuar esforzándose en su vida de fe y no confiarse tal como dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Por lo tanto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Además, deberá aceptar con humildad y amor las pruebas que enfrenta en su vida, porque le harán descubrir su verdadero yo. Deberá desechar todo lo que creía que era verdad, pero en realidad no lo era. Entonces, hallará en su ser todo aquello que es incorrecto y así podrá perfeccionar incluso su propia naturaleza y conciencia, hasta cultivar una conciencia basada en la palabra de Dios. Aquí termino, hermanos y hermanas en Cristo. Ahora bien, ¿qué es la conciencia? El diccionario define conciencia como la referencia moral que determina la escala de valores y la capacidad de discernir entre el bien y el mal, a partir de la cual juzgará el comportamiento de otros. En general, cuando uno ve algo que no está de acuerdo a su conciencia, sentirá un cierto remordimiento, reparo o pesar en su interior. La mayoría considera la honestidad, la decencia y la bondad como una buena conciencia. El significado espiritual de la conciencia se puede entender de manera similar. Ahora bien, en el proceso de formación de su ego o yo, la naturaleza del hombre se ha vuelto insensible y generalmente juzga lo correcto y lo incorrecto de acuerdo a esa naturaleza. Es decir, lo que se considera como bueno se llama conciencia. Por eso, la conciencia es el estándar o norma del corazón para juzgar entre lo correcto y lo incorrecto. La pregunta es, ¿acaso su conciencia es realmente buena? La mayoría piensa que su conciencia es buena. No obstante, el hecho es que la conciencia de la mayoría no es buena ni tampoco es una norma correcta para juzgar a los demás. No importa lo buena que usted crea que sea su conciencia. Si la ve a la luz de la palabra de Dios, verá que no es del todo correcta. Les explico la razón. Un bebé nace sin conciencia ni conocimiento, es decir, viene al mundo vacío. A medida que crece, al ver, oír y aprender, obtiene conocimiento y a medida que el conocimiento se va acumulando, se crea su propia norma de juicio de valor. El hecho es que en el conocimiento que aprende, aunque hay algo de verdad, hay también bastante falsedad que tiene apariencia de verdad. La mayoría de los padres se esfuerzan por enseñar a sus hijos principios y valores buenos. No obstante ello, los niños se pelean con sus hermanos y roban cosas de sus amigos y desobedecen a sus padres. Eso no se debe solo a la naturaleza pecaminosa innata. El enojo, la ira, la mentira, etcétera, han entrado al corazón de sus hijos por lo que han visto y han vivido. Por eso accionan de esa manera. Algunos niños aprenden lenguajes o es y groserías y se comportan mal en la escuela. Cuando sus amigos dicen malas palabras, no disiernen si eso es malo o bueno, sino que simplemente lo imitan y lo cultivan como un hábito. Sin ni siquiera darse cuenta, adoptan esa maldad en su corazón mientras crecen y transmiten esa escala de valores que definen lo bueno y lo malo a otros. Por eso, cada uno tiene diferente medida de juicio de valor e igualmente diferente conciencia. Podemos concluir, entonces, que todos tienen diferente idea y distinta norma para juzgar el bien y el mal. Incluso las discusiones y peleas en los matrimonios se dan porque ambos tienen ideas y valores diferentes de lo que es bueno o malo. La mayoría piensa que siempre tiene la razón y los demás están equivocados. Por eso siempre se suscitan discusiones. Si todos argumentan que tienen razón, al final ninguno la tendrá. Eso no solo sucede en la familia, sino también en el trabajo o aún en la iglesia. Incluso los que tienen un alto nivel de educación y un buen estatus económico también discuten debido a que sus ideas son divergentes. En otras palabras, todos tienen diferentes conciencias, diferente escala de valores para juzgar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Quizás se pregunte entonces, ¿cuál es la norma correcta que determina si una conciencia es buena o no? La respuesta es la palabra de Dios. La palabra no tiene el mínimo error y es la absoluta verdad. Pensemos en Job. Job creía que era justo de acuerdo a su conciencia. Incluso, en medio de la prueba, arguyó que era recto y que no tenía maldad alguna. Vivía de acuerdo a la ley y hacía solo lo bueno. Nada malo había en su comportamiento. Por eso pensaba que no tenía maldad en su corazón. Sin embargo, ante Dios, ese parámetro no es suficiente. Por eso, Dios permitió que pasara por esa prueba para descubrir la maldad en su naturaleza y así alcanzar la verdadera santidad. Hermano, llegará a ser un hombre recto y justo solo si hace de la palabra de Dios su estilo de vida. Si alguien desecha toda forma de maldad y se despoja de todo ego y llega al nivel del Espíritu, será visto como alguien justo y recto. Y el que llega al nivel del Espíritu completo recibirá una bendición perfecta y completa. En Génesis capítulo 5, versículo del 21 al 24, leemos, Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoch logró la plenitud del Espíritu y caminó con Dios por 300 años. No experimentó muerte física y Dios se lo llevó vivo al cielo. Ya caminar con Dios era una bendición increíble. Y eso fue posible porque Enoch reflejaba a Dios en su estilo de vida. Tenía un corazón puro, sin mancha ni culpa. Hermanos, la paga del pecado es la muerte. Al no pasar por la muerte física y ser llevado vivo al cielo, eso evidenció que Enoch era puro y justo. Como no tenía pecado, Satanás no podía acusarlo, por lo que Dios lo podía llevar vivo al cielo, sin ver muerte. Espero que lleguen a descubrir incluso la mínima huella de maldad en su ser y la desechen rápidamente. Así llegarán a ser justos, tal como lo fueron los padres de la fe. Mediten en la palabra de Dios en todo tiempo, manténganse alerta, protéjanse con el escudo de la fe y corrijan todo aquello que tengan que corregir a la luz de la palabra. Así serán perfectos en hechos en su estilo de vida. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que lleguen a la plenitud del Espíritu y del Espíritu completo. Así Dios los elogiará, tal como dice Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tuidos se levanten y caminen, restaura la vista de los que no pueden ver bien, sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura, limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Y que en todo lo que hagan y digan, honren tu nombre para que con toda confianza declaren que tú has respondido a sus oraciones y que los has bendecido. Gracias Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.